Venga. Venga, tira, tira. Bien. Ahora... Acá. ¿Ya? ¿No, eh? ¿Vamos, vamos, vamos? ¿Vamos a entrar? ¿Qué vamos a hacer? Dímelo. ¿Y si también habría que hacerlo hasta ayer? ¿Ya va todo a la izquierda? Este es el objetivo. ¿Ya va todo a la izquierda? De derecha hasta 30 y luego izquierda. ¿Y la derecha hasta 30 y luego? ¿No, no, lo digo así. ¿Cómo fue una puntilla aquí que recordá? ¿Vale? Yo, con la izquierda, lo voy a dar a su un lado. ¡Vale! 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 Gracias. 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 Hola. Gracias. Organizadores... Podéis, además, podéis al mismo tiempo que estáis haciendo, por ejemplo, ¿y se puede ver que soy de Puerto Rico me lo regaló? No. Me lo regalo bien, cariño. Podéis hacerlo sin problema. He terminado, profesor. Muy bien. ¿Todo bien? No, todavía no. ¿Habéis acabado los tres? Pues ponte, Eduardo. Espera un momento. Es que no hay pared ahí. Sería aquí. Tú, Eduardo. Eh... Aquí. Eh... ¿Sabéis alguna cosa diferente? Floritura, así algo raro? ¿O ya lo dejáis? No, no, ya. O sea, algo raro. ¿Esto ponte con algo raro? Ya te estás acercando demasiado y ya no vas a salir. Bueno, está aceptable. Es un 441. Vale, venga, ya está, Octavio. Ya os podéis ir, eh. Venga, ponte allí. O ponte aquí. Ponte aquí directamente. Aquí. Aquí. Pegando a la esa. Ahí. Venga. Acércate más. No, pero con aquella. Con aquella. Pues ponte ahí mirando para allá. Espérate, más para allá, más para allá, más para allá. Ahí. ¿Sí? 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 Usted tiene el pienso ya. Sí, pero luego hay algunas cosas que hay que hacer más. Tendré parís. Entragetar. Tendré parís por.